Todos tenemos un llamado de construir el reino de Dios. La iglesia recibe y acepta este llamado en el que todos los cristianos debemos servir a nuestras comunidades. En la Iglesia Metodista Unida, creemos que este llamado, el discernimiento y la confirmación son dones del Espíritu Santo. Una de las nuevas vías ministeriales que ha sido totalmente contextualizada para la comunidad hispana latina es la de Ministro Laico Certificado o Ministra Laica Certificada. A Certified Lay Minister is a lay servant or lay missioner called and equipped to care for a small congregation, develop new and existing faith communities, or establish community outreach ministries. Los ministros laicos certificados logran esto en colaboración con un equipo ministerial y el apoyo de un clérigo asignado. Se requiere que usted sea un miembro profesor de una Iglesia Metodista Unida. Annual conferences may have their own complementary requirements for this track, so you will want to connect with your pastor and district superintendent to know specific details of your conference. Estos son los principales pasos para llegar a ser un ministro laico certificado o una ministra laica certificada. Completar el proceso de capacitación para ser misionero laico o misionera laica, que consiste del Encuentro 1 y el Encuentro 2, facilitados por el Plan Nacional para el Ministerio Hispano Latino. Una vez que haya completado el Encuentro 1 y el Encuentro 2, deberá recibir una recomendación por escrito de su pastor o pastora local, del Comité Local de Relaciones, Pastor y Parroquia, y del Concilio de la Iglesia o la Conferencia de Cargo. Esto es importante porque el apoyo de su iglesia local es clave. Luego deberá completar el Plan de Estudios del Ministro Laico. Este se compone del Módulo 1, Llamado y Pacto, para el Ministerio, y Módulo 2, Práctica del Ministerio. Like the Lay Missioner Process, these modules are available in digital, hybrid, and in-person settings. Each module's duration depends on the chosen setting. Una vez que haya completado los componentes del aprendizaje del misionero laico y del ministro laico, entonces es elegible para ser entrevistado por el Comité Distrital de Ministerio Ordenado, conocido como DICAM por sus siglas en inglés, y certificado por el Comité de Ministerios de Siervos Laicos de su conferencia. Una vez aprobado, recibirá una invitación del superintendente de distrito para trabajar en una asignación ministerial con base en sus dones y talentos. Ahí formará parte de un equipo de apoyo mutuo creado por la oficina del distrito y su lugar de asignación que le ayudará en el ministerio. Además, usted y su equipo elaborarán un pacto ministerial para crear un plan y estrategia para el año conferencial. La vía del ministro laico certificado es una asociación intencional entre el clero y el laicado para vivir y trabajar juntos en interdependencia y para dejarse guiar por el espíritu hacia la verdad que libera y hacia el amor que reconcilia. Toda la información mencionada en este video se puede encontrar en los párrafos 266 al 269 del Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida. Si usted siente el llamado a servir como ministro laico certificado o ministra laica certificada con la Iglesia Metodista Unida, le invitamos a explorar su vocación visitando recursosmu.org-líder y hablando con su pastor o pastora. Gracias. 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 Gracias.